El funeral del Príncipe Felipe fue el 17 de abril del 2021. El funeral incluyó muchas tradiciones, pero también algunos momentos especiales que los fans de la familia real tal vez notaron. Según Kinsey Scofield, fundadora de todiefordaily.com, un sitio web sobre la familia real británica, una dulce sorpresa durante la ceremonia fue la inclusión de una canción folclórica tradicional británica, Rosie Medre, de Ralph Buck Williams. Como señaló Scofield, esta canción también se tocó en la boda de los príncipes William y Harry. Aunque es poco probable que sea un homenaje a la princesa Diana, es un suave recuerdo de la princesa Diana que con suerte se encontró con el duque a las puertas del cielo y que tiene sus brazos rodeando a sus dos hijos hoy. El príncipe Felipe y la princesa Diana estuvieron muy unidos durante años, y The Sun informó que Felipe se solía sentar junto a Diana en los sedentos familiares en Balmoral. El medio dijo, Felipe reconocía a Diana como una joven distinta que estaba sobrecogida por la situación. A menudo se sentaba junto a ella en las cenas formales, en el comedor, a la luz de las velas en Balmoral, y le hacía un guiño conspirador cuando el gaitero de la reina aparecía girando alrededor de la mesa tocando a su gaita. El príncipe Felipe fue la persona a la que recurrió la princesa Diana cuando se hizo evidente que su matrimonio con el príncipe Carlos estaba en problemas. Metro informó que intercambiaron cartas entre junio de 1992 hasta que Diana y Carlos se separaron en diciembre del mismo año. El príncipe Felipe ofreció su ayuda y consejo en una carta escribiendo, Solo puedo repetir lo que dije antes. Si me invitan, haré todo lo posible para ayudarles a ti y a Carlos en la medida de mis posibilidades. Rápidamente añadió que su consejo no debía tomarse como un hecho real, añadiendo, Pero estoy dispuesto a reconocer que no tengo talento como consejero matrimonial. Su carta parecía ser exactamente lo que la princesa Diana necesitaba oír. Ella respondió, Querido pa, me conmovió especialmente tu última carta, que me demostró si no lo sabía ya que realmente te importa. Eres muy modesto en cuanto a tu capacidad de orientación matrimonial, y no estoy de acuerdo contigo. Según Harp.com, el significado de Rosie Medre es encantador en la lengua galesa. La canción es perfecta para el culto y los conciertos, por lo que era una melodía adecuada para la ocasión tan sombría. Independientemente de que la inclusión de la canción en el funeral del príncipe Felipe fuera una referencia a la princesa Diana, no se puede negar que, tras su muerte, desempeñó un papel importante en el consuelo de sus hijos, los príncipes William y Harry. No es de extrañar que la planificación de los funerales de la realeza sea meticulosa, y que no se pase por alto ningún detalle. Aunque Diana se divorció del príncipe Carlos en el momento de su muerte, seguía siendo una princesa muy querida por muchos. Según Town & Country, en un país famoso por su rigidez, la gente lloró en las calles, lamentando la pérdida de una joven y hermosa madre. Su funeral, al igual que su boda, dio la vuelta al mundo. Y al igual que William y Harry caminaron en el cortejo fúnebre de su abuelo, en 1997 fueron acompañados por el príncipe Felipe, caminando en el cortejo de su madre. Pero llegar a ese punto no estuvo exento de problemas. Hubo muchas discusiones sobre cómo incluir a los niños, y Felipe intervino con una propuesta para sus nietos. Como informó Evening Standard, el príncipe Felipe se preocupó por el príncipe William y el príncipe Harry durante ese difícil momento. Angie Hunter, antigua directora de relaciones gubernamentales, recordó una conferencia telefónica y la aportación del príncipe Felipe. Ella dijo, Estábamos hablando de cómo debían involucrarse William y Harry, y repentinamente llegó la voz del príncipe Felipe. No oímos hablar de él antes, pero estaba angustiado. Se trata de los niños, gritó. Perdieron a su madre. La noche anterior al funeral, el abuelo de los chicos les hizo saber cuánto los apoyaba. Hunter continuó diciendo, Se dice que Felipe se dirigió a William y Harry y les dijo, Yo caminaré si ustedes caminan. Además del príncipe Felipe, el príncipe Carlos y el hermano de Diana, el conde Spencer, también acompañaron a los príncipes en el cortejo fúnebre. Aunque Diana se fue hace más de 20 años, su presencia sigue siendo sentida entre su familia, amigos y millones de personas en el mundo.